El Gobierno regional está estudiando la sentencia que le obliga a realizar los arreglos del Fuerte de San Francisco. La consejera lo anunciaba hoy tras su visita a Guadalajara. El máximo respeto al informe que nos hagan los jurídicos, nosotros lo vamos a respetar y lo vamos a analizar en esa línea. Bien es verdad que es que la comunidad autónoma, el Gobierno de Castilla y La Mancha, ya estaba invirtiendo. Saben que ya se ha hecho alguna inversión en el Fuerte de San Francisco, se ha rehabilitado algunas zonas, incluso la propia iglesia. También estamos pendientes de que el propio ayuntamiento diga qué quiere, hacia dónde quiere ir. No vale solo con decir y pedir y exigir a un Gobierno que cumpla una sentencia, cuando también hay parte de él en esa sentencia que tiene que determinar. Hace unos días se conocía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y La Mancha, que se pronunciaba sobre el recurso contencioso administrativo presentado en 2015 por el Ayuntamiento de Guadalajara ante el incumplimiento del Gobierno Regional del Convenio Urbanístico, que suscribió en 2003-2004 con el consistorio. Ahora desde el Ayuntamiento esperan que el Gobierno de García Page acate la decisión de la justicia, realice la actuación urbanística y rehabilite los edificios.